Hay todo profe, Vergara admitió que no tiene problemas para chutar en cualquier puesto de la defensa pelota al piso. Tranqui nomás afronta su momento Sergio Vergara en Olimpia, quien sabe que la tendrá que remar mucho para ser titular en el esquema de Daniel Garnero, pero se tiene fe que podrá ganarse la confianza del estricto entrenador Curepa. Vergara, en comunicación con la 970AM, expresó sus primeras sensaciones desde que está en la O. La verdad que si me piden jugar de central no tengo problemas, ya lo hice más de una vez y creo que me fue bien. Quiero aprovechar al máximo la oportunidad que tengo de estar en un club como Olimpia y donde tenga que ser útil voy a jugar, le bajó el ex luqueño. Estas cosas lo que quiere escuchar Garnero, predisposición de sus muchachos a la hora de ubicarse en la cancha. Pero como sabemos, Vergara se siente mejor jugando como lateral, puesto que dejó vacante Farid Díaz y donde también asoma Dayron Mosquera. Me siento mejor jugando de lateral, puedo llegar más al arco rival y rematar en varios casos. Al profe le gusta mucho que nos mostremos cuando juguemos por los costados, eso intento hacer, siguió Sergio. Lo de jugar en la franja, encima que viene de ser campeón, es una satisfacción enorme para Vergara, que ve esta como una revancha. Cuando entreno cada día pienso en todo lo que viví y lo que hice para llegar acá, tengo que aprovechar, remató el pelotero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!